Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Tiene mucho que ver. Porque se van todos a la mierda por un colchón de mierda. ¿Rafita? Sí. ¿Rafita? Sí, sí. Es así. El once, el once, el once, el once, el once, me voy a ver un dentista en Capital. No, no, no. No voy a, no voy a, no voy a subir un colchón de mierda, listo. Me tenés que ayudar, Rafa. No, no. ¿Pero son mi amigo o no son mi amigo? No. No. Ellos, ellos se comprometen a hacer un sim, subir un colchón. No, no, porque hay un decreto. El decreto se lo mete en el culo. El decreto se lo mete en el culo. El decreto se lo mete en el culo. Métase el decreto en el culo. El señor Simons me dejó. El señor Simons me chupa bien la pija. No, no, no. El señor Simons. El señor Simons me chupa bien la pija. No, no, no. Listo, nada más. No, eso sí no. Sí. No, no. El señor Simons. El señor Simons. El señor Simons. ¿Eh? El señor Simons es un hijo de México. No, no, no. Es un hijo de México. Sí, señor. No, no, no. Sí. No. El señor Simons. Escuchame, Rafa. El señor Simons tiene que cerrar el culo. Pero... El señor Simons. Cerra el culo, señor Simons. Pero, Rafa, tranquilo. Móvica, señor Simons. Pero, tranquilo. Escuchame. Sí, es así. Compré el colchón. Compré el colchón barato, Cibermandi. Lo compré. Sí. Y lo barato sale caro. Sí. Y lo barato sale caro. Me garco. Y yo tengo a mi familia a 400 kilómetros. ¿Qué tiene que ver eso, Rafa? Tienes que ver. ¿Qué tiene que ver? Tienes que ver. Que me tenés que ayudar. Tienes que ver. El viernes 11. Con el colchón. Tienes que ver. Para subirlo por las escaleras con tu familia que está a 400 kilómetros. ¿Qué tiene que ver? Tienes que ver. ¿Por qué? Tienes que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque para subir el colchón. Ocho pisos. Sabiendo que te podés caer a la mierda. Sí. ¿Eh? Preocupando a la familia. Sí, es por eso. Pero tu familia no se va a enterar, Rafa. Si yo le digo sí, porque estoy comprometido a decírselo por teléfono. Pero, Rafita, tampoco es de alto riesgo mi edificio, boludo. Es de alto riesgo. No, tampoco para acá. Es de alto riesgo. No. Con las OJ no tenés que subir. No importa. Es de alto riesgo lo mismo. No. Es de alto riesgo lo mismo. Es de alto riesgo lo mismo. Pero bueno, Rafi, no me queda otra. No. Alguien lo tiene que subir. A mí no me queda otra que no voy a subir. A mí no me queda otra que no subir. Pero, Rafita, necesito una mano. No. Tampoco. A mí no me va a quedar otra que no subir. Listo. Nada más. Nada más. Es mi responsabilidad que la familia la tengo a 400 kilómetros. ¿Eh? Y yo no voy a comprometer a mi familia por un colchón de mierda. ¿Pero qué tiene que ver? Tu familia ya tenés 50 perulos. ¿Qué rápido? Me importa. ¿Qué tiene que ver? Me importa. Yo tengo que estar exactamente compartido a las alturas. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está. ¿Es eso entonces? Por supuesto. Ah. Bueno, bueno. Por eso no lo voy a hacer. ¿Y qué podemos hacer, Rafi? ¿Le pedimos una mano a Ramiro? ¿Al abogado? Le pedimos una mano a Ramiro. ¿Qué puede hacer, Ramiro? ¿Cuál es tu idea? La parte laboral. Hacerle quilombo a las bailes que hacemos. Que se prometa a subir 8 pisos. Si no, le hacemos quilombo. Pero es tarde ya, Rafi. No importa. Hay una semana. 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 Con un certificado de salud. Ahí le mando, Ramiro. Con un certificado de salud.